Y te diré las horas de luz que te irán bien. Errores gordos, una de las peleas de todo profesional. Aconsejo respetar los periodos para tener en cuenta si un acuario está ciclado o no. Muchos de vosotros confundís nitrito con nitrato. Le doy calidad, le doy desarrollo, la muerte de millones de bacterias. ¡Rebobina, Luis! ¿Qué pasa, gente? Me esperabas por ahí y aparecí por aquí. ¡Eh! Así es la vida, imprevisible. ¡Muy buenas! Hoy es domingo y ya sabes que todos los domingos estamos aquí en un vídeo en YouTube. Y es que, pues, creamos contenido, os damos cobertura y estamos muy a gusto y muy encantados de poder ofrecerla. Los dos últimos vídeos han reventado en YouTube. Muchas gracias por los likes, por los comentarios, por las visualizaciones, por tu ayuda, por tu soporte, por vernos, por aguantar nuestras chapas. Y vamos a continuar ofreciendo un buen contenido del que os gusta. Nazcappers.es, tienda de aqua skipping y aquariofilia con casi 4.000 artículos en disponibilidad para ti. Envíos peninsulares, tenemos blog, tenemos podcast, tenemos vídeos, ofrecemos de todo. Nazcappers.es Nazcappers, ¿eh? Para los de habla más evolucionada. Vamos a traeros hoy un vídeo, pero te voy a poner deberes. Y es que, como el vídeo del potasio os ha gustado la dosificación que os he dado, recordad que en ese vídeo os pedía si tenía CO2, sustrato nutritivo, porcentaje de plantado y iluminación. Pues bueno, hoy voy a decirte de manera aproximada cuántas horas de luz le vendrían bien a tu acuario. Para que me sea de gran ayuda los comentarios, os pediré el favor, si puede ser, si queréis que os ayude, os pediré el favor de que me lo pongáis en vertical. No me pongáis, me expliquéis una parrafada de 7 líneas porque cuesta mucho de leer y cuando tienes 100 comentarios, pues ni te cuento. Simplemente me pones, tengo grava, sustrato nutritivo, plantado porcentaje tal, me lo ponéis en vertical, como si fuera la lista de la compra igual. Con lo cual, ponme un poco las características de tu acuario, 5 o 6 características, más o menos, tipo de plantas, crecimiento de la misma, sustrato, CO2 y luz. Y te diré las horas de luz que te irán bien. Bueno, también importante, tiempo de plantado, cuánto tiempo tienes el plantado, ¿de acuerdo? Venga, dicho esto, ya sabes, a comentar, a poner y yo te diré. Vamos a traeros hoy un vídeo de los errores gordos que no debes de cometer. Y es que esta es una de las peleas de todo profesional, intentar educar al aficionado para que no cometa errores. En la vida todos nos equivocamos, pero si hay alguien que pueda guiarte por un camino, mejor. Error número 1. Hice los deberes, tengo mi chuleta aquí y el error número 1 es el ciclado. Aconsejo respetar los periodos de proceso de ciclado. Es decir, cuando montamos un acuario inicial con todo nuevo, material filtrante nuevo, sustrato nuevo, rocas nuevas, todo nuevo. El proceso por el cual debemos tener el acuario en marcha sin animales viene a ser de 28 a 33, 32 días aproximadamente. Para tener en cuenta si un acuario está ciclado o no, es muy importante medirnos este parámetro. El nitrito. Muchos de vosotros confundís nitrito con nitrato. El nitrato no hay que tenerlo en cuenta. En el momento que no tenemos nitrito en el agua, esto significa que se han producido unas bacterias en el material, en el poro del material filtrante biológico, que por cierto, cuanto más biológico tenga un filtro, mucho mejor. En el momento que se han producido las bacterias, nitrificantes sobre todo, el NO2 pasa por el filtro con las bacterias y se transforma en NO3, nutriente para las plantas. Siempre aconsejo en los cambios de agua del ciclado adicionar bacteria, ya que no vamos a suplir el proceso, pero podemos acortar los días. Pero sobre todo, lo que más me gusta a mí de añadir bacteria es que reforzamos, potenciamos el muro de bacterias para que no tengamos problemas. Por lo tanto, el ciclado de un acuario es de 28 a 33 días. Si no se respetan los periodos y se ponen peces a los 15 días, esto va a ir a más. Vamos a tener muchísimos problemas. Se va a aumentar el proceso de ciclado a los 40-60 días. Y sobre todo, nos puede aparecer NH4, amonio, que esto ya son problemas más mayores para el acuario. Al final, agua turbia, olor, partículas en suspensión, un desastre. Punto número 1. El ciclado, hay que respetarlo. Es muy común. Cuando comenzamos, la ilusión, las ganas. Si el propietario del acuario tiene chiquillos pequeños, la impaciencia, es muy normal cometer errores y no respetar los procesos. Pero eso va a ser perjudicial para todos. El ciclado es de 28 a 33 días si se realiza correctamente. Dejadme un poco las características de vuestro acuario y os diré más o menos las horas de luz que podéis tener para lo que tenéis. Si 6, si 8, si 7, si 6 y media, si os interesa un fotoperiodo partido, etc. No podemos comenzar los inicios de un acuario con 8 o 9 horas de luz. Porque las plantas nuevas que hemos puesto, las hojas de esas plantas no consumen los nutrientes nada más ponerlas. Las hojas que consumen los nutrientes del agua son las primeras que nacen bajo del agua. Con lo cual, cuando digo consumir nutrientes me refiero a los nutrientes que todo el mundo sabe que existen en el agua, pero también CO2 y luz. La luz es un nutriente que la planta absorbe. Si comienzas el acuario, mi consejo es moverse entre 5 y 6 horas de luz. 5 y media, 5 o 6, nos quedamos en 6, mi consejo. Y luego ya veremos. Si es el caso de un acuario nuevo, de iniciación nueva. Si tienes un acuario muy evolucionado, a tope de plantas, cuidado. De manera excepcional, solo excepcional. Llegaremos a las 9 horas de luz, pero 9 horas si no eres novato, si ya eres un experto, si hila es muy fino, puedes ponerle 9 horas. Porque ya sabes de qué va el rollo. Mi consejo, nos quedamos en 8 horas máximo y todos están felices. Me encuentro muchos usuarios, muchos clientes que le meten 12, 13, 14 horas de luz. Las plantas cuando han sobrepasado de manera aproximada 9 horas y media, 10, dejan de absorber la luz. Están cansadas de absorber luz. Necesitan descansar. Las plantas con más de 9 horas y media, 10 horas, dejan de realizar fotosíntesis. Se quema el ojo y no evoluciona el plantado como toca. Recuerda, aprovechando que estamos en este punto, si quieres que te diga más o menos las horas de luz que le van bien a tu acuario, en comentarios, pues me pones un poquito las características. Pero por favor, en vertical, comentarios en vertical y cosas claras. Cuando yo era pequeño, yo tengo casi 40 almendros. Cuando yo era pequeño, que tenía 15 años, 12 años, pues el agua del grifo, no voy a decir que era un manantial, pero bajo mi punto de vista no contenía ni la mitad de porquería que ahora mismo el agua del grifo lleva. Entonces, yo se lo digo a muchos clientes. Si para nosotros el agua del grifo es puro veneno, hablo, estoy en Valencia, toda la parte mediterránea, vi cada vez más partes en España con el agua asquerosamente mal del grifo. Si para nosotros es puro veneno, ni te cuento para un pez. Agua del grifo, fuera. Pero, excepciones. Si tienes vivíparos, cíclidos, tanganica, malawi y una serie de peces que necesitan el agua dura, pon agua de red de grifo dura. Pero, muy buenos anticloros que neutralicen. Cloros, cloraminas, metales y residuo que contenga el agua del grifo. A modo informativo, de anécdota, te diré que cuando aquí en la tienda, que tenemos tres equipos de hormosis semiindustriales, limpiamos el primer prefiltro de paso fino, sale lleno de barro y de fango. Si bebemos ese agua nosotros, nos la estamos llevando a todo nuestro sistema. Agua del grifo para acuarios con cíclidos, vivíparos, gupis, molis, platis, hifos, pero con buenos anticloros. Para lo que nos concierne en plantas y en aquascaping, el agua del grifo cuanto más lejos mejor. Y si pones agua del grifo para aportar ese toque de durezas de elementos traza, solo pones el 5%. Si mi acuario contiene 100 litros, solo 5 del grifo. No cambiar agua nunca. Los acuarios, lleven o no lleven plantas, el agua nueva es fundamental. Tú ya sabes que yo soy de ejemplos claros. Métete en una habitación un mes sin abrir una ventana, ni puerta, y de repente al mes la abres. Pues estos tres cuartos de lo mismo. Un acuario, aunque sea un cambio de agua semanal del 30-40%, por lo menos hay que hacerle. Si le haces el doble cambio de agua, pues bordeas la excelencia a unos niveles altos. Sea un acuario de cíclidos, sea un acuario de lo que sea, cambio de agua es fundamental. Ponerle un poco de cariño, de cuidado, que te luzca el acuario, que brille por todos los lados, que esté radiante, que el polvo se vaya cuando vea el acuario, que no entre. No cambiar agua es un error, porque me encuentro en muchas asesorías aquí en tienda, con que el cliente viene, ve los acuarios y nos dice, estos acuarios son los que se mantienen solos, ¿no? Y yo le digo, pues dime qué acuarios se mantienen solos, porque me los pongo ya mañana. No, los acuarios no se mantienen solos. Sí que es cierto que la defecación de los peces produce un macronutriente, que es un nutriente para las plantas, la planta lo consume, y te ayuda a rebajar los efectos contaminantes en el agua. Pero no nos exime eso de no cambiar agua nunca. Con qué agua se limpia un filtro, o mejor dicho, con qué agua nunca se debe limpiar un filtro. Concretamente, la carga biológica. Nunca se debe de limpiar con agua del grifo, porque los metales, las durezas, todo lo que lleva el agua va a producir la muerte de millones de bacterias, que son las que nos dan ese cambio de NO2 a NO3, y que no esté el agua tóxica. Recordad el primer punto del ciclado. El filtro siempre se limpiará con agua de osmosis o del propio acuario. Dato importante. Cuando digo que el filtro se tiene que limpiar con agua del acuario, no estoy diciendo que el filtro se debe de limpiar en el acuario, porque me encuentro con anécdotas, pues os la voy a contar. Tengo un cliente, bueno, tenía un cliente, hace mucho tiempo que no lo veo, que vino y me dijo que había limpiado el filtro en el acuario y que se le había puesto el acuario hecho un desastre. Claro, fíjate lo que puede cambiar una palabra en una frase. No es limpiar el filtro en el acuario. Lo que tendría que haber hecho es, he limpiado el filtro con el agua del acuario. El con ese fue clave. Claro, el cliente limpió el agua, el filtro, dentro del acuario y el acuario se puso hecho un cristo. Normal y lógico. Vamos a dejarlo aquí. Espero que te haya molado. El próximo domingo nos vemos, como todos los domingos. Y, como siempre digo, no digo nada y lo digo todo. Chao. Chao.